Y la pregunta que todos nos seguimos haciendo es, ¿dónde está Dalia López? Por tercera vez la Fiscalía solicitó al juzgado reiterar la orden de captura contra Dalia López a fin de que sea ejecutada por la Policía Nacional. Recordemos que ella se encuentra prófuga hace más de un año y cuenta con orden de detención y también orden de captura internacional. Así también se ha reiterado su orden de captura en dos oportunidades anteriores, en marzo del año pasado, cuando su abogado dijo que la misma se presentaría ante el Ministerio Público, pero eso jamás ocurrió y no se dio con ella a pesar de varios allanamientos, por lo cual fue declarada ya en rebeldía. En marzo del año pasado, la Fiscalía imputó a Dalia López como supuesta participante de los hechos punibles de producción mediata y uso de documentos públicos de contenido falso y también asociación criminal. Según el Ministerio Público, Dalia Angélica López Troche integra una organización criminal estructurada de modo tal a facilitar la elaboración y también utilización de documentos de identidad y pasaportes de contenido falso. Con participación de funcionarios estatales y privados, obtendría tales resultados con el fin de generar negocios jurídicos y también beneficios patrimoniales. En esa línea de acciones habría obtenido pasaportes paraguayos a nombre de tres personas y luego los modificó para entregárselos al ex futbolista Ronaldinho Gaucho, su hermano Roberto Asís Moreira y al empresario Wilmóndez Sousa Lira. Por regla general, quien tiene que ejecutar, aprender físicamente a las personas conforme a una orden fiscal o judicial es la policía. Realmente muchas veces me gustaría absorber todo y ser policía, ser perito y ser fiscal, pero realmente es un imposible porque tenemos casos muy delicados que estamos dirigiendo la investigación naturalmente. Si a mí me llega una información de que está una información cierta, de que está en un lugar determinado, evidentemente organizo un allanamiento, un procedimiento a ese efecto, pero es tarea de la policía. Lastimosamente, por más que quiera, sirve a utilizar un término ocho veces coloquial, ser todólogo o que los fiscales seamos todólogos, no podemos. Entonces, bueno, lastimosamente y en forma objetiva puedo señalar que el poder de esta señora es inmenso, o sea, le está superando ampliamente a la policía y bueno, algún día seguramente estará en el proceso, no lo sé.